¡Hey! ¿Qué onda? Sé que le seguimos jugando Krono Trigger. Ahora vamos a dedicarnos aquí donde lo... vamos a continuar aquí donde lo dejamos. Muy bien, y vamos a ir para... pues vamos a ir para ver esta ciudadcita, ¿no? Que dice... Posada. A subirnos las vidas. A subirnos a la posada. Y de aquí a... ¿Cómo se llama? Pues de comprar armas y todo eso. Pociones y esas cosas. Pero no voy a metir otra cosa que no fuera al mercado. Así que creo que ya vamos a tener todo lo que dice aquí. Mira, no sube nada porque ya lo tenemos. ¡Oh, mira! Rodeadora. Vamos a comprarla. Creo que ya se le había puesto la... Sí, la armadura dorada no se le había puesto porque tenía su armadura personalizada. Una taberna. No sé qué dicen. No sé qué dicen. A ver, niño, ese golfo. No. El bebé legendario es de nuestro pueblo. Ajá. Un extraño monstruo vino aquí borracho hace mucho. Murmuraba algo sobre la reina Lee y... Y esto y Mazamune lo otro. Oh, pues ya tenemos a Mazamune. Con el hombre rana. Casa de Tata. ¡Uy, la Tata! La casa del señor. Padre de Tata, ¿en qué estaría pensando? Debí haberme dado cuenta de que sería algo así. A ver, pues déjeme pasar. Quiero saber qué más hay en su casa. Hola, viejito. Ese viejito lo toma todo como con cura. Aquí no hay nada. Ok, ¿qué más hay por acá? Casa de la anciana. Ah, sí, la cueva mágica. Pero ya fue ahí. Ten fiel a la cuevita mágica, no se preocupe. Ten, 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 ten. Vamos a matarlos a todos estos. ¡Fauces, muévete, fauces. ¡Prué, fauces, muévete, fauces! ¡Muévete, fauces! ¡Muévete, fauces, muévete! En el siguiente turno mueren. No se mueren tan fácilmente como uno pensaba. No quiero gastar mi magia en estas ranas, pero creo que las voy a tener que utilizar. Un ciclón te hará cambiar tu opinión. Ahí está, crítico. Ok, tampoco. Ok, al siguiente sí lo vamos a vencer. Listongo. Kermit la rana. Hola. El insignia del héroe. Lo siento chavos, pero yo ya tengo esa... Melchor. Bufanda mágica. Oye, Tuanita. He escuchado de que ocupa Sauntra. Pues yo conozco ese Melchor. Y ahora te voy a mostrar mi poder. Justicia. No pauses. Justicia. 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 Tómala. No quería gastar mi magia, pero tuve que hacerlo. No sé para quién atacar. Tornado de fuego. El genio de fuego. ¡Felicor. ¡Felicorio! 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 azul. Pero yo ya lo había atacado. Ya se murió. Muy bien. Vamos con las aguas, con esas, aguas, con esas, aguas, con esas. Entonces tenemos que ir a buscar a Melchore. Tenemos que encontrar un camino. Un portal del tiempo. ¿Dónde está el portal? ¿Hasta acá, no? Sí. Ay chicos, yo no quiero hacerles daño, pero se meten en mi camino. Bien, lo conseguimos. ¿Para por aquí, traigo? ¿Para por aquí? ¿Para por aquí? ¿Para por aquí, por aquí? El año 1000. Sí, creo que es aquí, ¿no? Hola. Lo voy a guardar. Sí, de una vez vamos a guardarlo. Sí, en la edad media. Ahora, vámonos. Ahora, no, pero no es para allá, es para acá. Aquí está la casa de Melchor. Sí, él es Melchor. Sí, la casa de Melchor. Melchor, ya tenemos una espada. Onírica, la piedra onírica. Ajá, pero dinos, ¿dónde está? A ver, ¿qué tienes para vender? Ahora digo para comprar. No, lo siento. No tiene nada que nos interese Melchor. Ya lo queremos. No seas así Melchor, ayúdame. Ayúdame a ayudarte. Melchor crucero. No, esta media nos va a llevar a toda la cueva y acá. Yo quiero regresar en el tiempo ahora. Vamos a preguntarle a este viejito si sabía algo de la piedra onírica. ¿Ves? Sí, si sabéis cosas. Vamos a guardarlo nuevamente porque... Acabas, pues, se están poniendo bravas las cosas. Vamos a cambiarlo. Vamos a quitar a Larissa. No, no, no. 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 No, no. No, no. Entonces vamos al portal de... ¿Qué es? Ok, jo, que el tiempo del... acá, histórica. No Las montañas míticas Antes de Cristo, ¿no? Supongo que es Esta es la prehistoria, ¿no? ¡Ah, canijo! Bueno, no son tan fuertes como uno pensaría ¿Por qué están? ¡Oh! Están durmiendo Vamos a ver si pueden resistir La poderosa magia de ¡Cañón láser! Muy bien, Crono, luchaste bien Luchaste bien, pequeño Crono ¡Ah, puto, un pétalo! ¡Oh, hay más! ¡Animación! Y aquí está la animación otra vez ¡Oh, se esquivó! digo se cubrió muy especialmente ella se va a llamar no, Ayla no se va a llamar Susana Susana salvaje si ella se llama Susana salvaje No sé si es de ella, creo no ¿Pero por qué? Si nos ayudó Ja, ahí si no Es lesbian, digo es bisexual Tu persona extraña pero también fuerte Robot ¿Qué es el robot? ¿Qué es el robot? No sé palabras que Susana Tú no decís Susan Palabras que de edad Olvídenlo Bailar, beber, diversión Ok Piedras todos sitios Aquí, allá, aldea Susana regalaron muchas, muchas piedras Vamos Vamos, estoy siguiendo pues Perrilla Anillo versaca Yo de hecho Yo de hecho más que nada tengo el Skynet para utilizar su ataque de rayos láser que le pega a todos Más que nada Más que nada es para eso Un amen Unhech K Genial Es Genial Es Aquino Ah, pues sí se tardan bastante en morir, eh. Todos, todos atáquenlo, todos atáquenlo, échele bola, échele bola. ¿Qué son esas cosas? Ya no son tan fuertes, solo son aquí para sorbar. No conseguimos un buen tapetalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, vamos a matarlo con puros ataques físicos normales. No le debe quedar mucha de vida. Oja, muere. Ya quiero huir, ven. Tiene cuidado con estas bolitas. Ahora, vamos por aquí, vamos por acá. Aquí está, a ver, se debe ser la aldea, ¿no? Oh, se quiere decir que tiene una piedra roja. ¿Qué hay acá? Ok. Mira cómo eran sensualmente. Dijo que está en el norte, entonces debe ser esta. Acaba en el jefe. Oli. Escucha, Susana, nosotros tener nuevos amigos. Muy bien. Vamos a anunciar. ¿Con cuál se anunciaba? ¿Con el X? Buscone los vidrios del consumo. Me quedaré como un noí de faint,, es esto. VuelO. No te olvido de deletedes. Eh… Solo eso, lo llevo bien. No te migplane dentro a mierte, Actui y todo cre apparently lozkón. No te dije así. La llave corred, es la llave o tres y y todo. No te uso de la llave. No te布 Chancer, no sé contoro, viro de tuwriting y te doda que tienes… Hola, niño. ¿De qué hablan mujeres? Acá, niño. ¿Qué hice? Acá, niño. ¿Por qué no puedo bailar? Bueno, creo que el juego no me deja bailar. Así que voy a tratar de guardarlo, por algún lado. Creo que se bailaban con el L y el R, que son los botones que no me deja apretar. Ok, pero creo que podemos seguir avanzando con algo. A sala. Es la suerte de la aldea. Por eso se usan a tener piedra. Ok. Desafiúmosla, entonces. Vamos, 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 vamos. Me va ganando, me va ganando, me va ganando, me va ganando. Nunca. vamos 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 bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos ganando lo hemos logrado bien lo conseguimos yo lo sé más Bueno, yo creo que lo vamos a guardar. Ah, no me deja guardarlo. Reptite. Vamos a mandar a Olimpa. Sí, está bien Olimpa. De acuerdo, ahora sí hay que saberlo. Bueno, espero que os haya gustado. Recuerden dejar like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo al ratos.